La relación de Gerard Piqué y Clara Chia pende de un hilo por Shakira. Nunca sabes, ¿no? ¿Quién va a ser la persona de tu vida hasta que la conoces? No escuchamos las palabras exactas, pero era evidente que había una tremenda discusión entre ellas. Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Con el lanzamiento de TQG, Shakira vibró junto a Karol G con un mensaje de empoderamiento y un canto al desamor. Las colombianas concretaron su primera colaboración. La canción tiene varios versos que hacen referencias a las anteriores parejas de las artistas. Gerard Piqué y Anuel AA. En concreto, la barranquillera menciona las intenciones que habría tenido su ex, mencionando Ahora tú quieres volver, se te nota. Espérame ahí, que no soy idiota. La letra expresa lo mismo a lo que hizo Shakira en la tiradera con el productor Visarap. Esa fue otra canción bastante sorpresiva, en la que acudió a un juego de palabras para relacionar al exfutbolista y a su novia Clara Chia. En esa parte de la canción se menciona Según las revelaciones del periodista Jordi Martin, el catalán Gerard Piqué habría intentado reconciliarse con Shakira cuando él ya tenía una relación con la joven Chia. Sobre esto el reportero comentó Desde el entorno de Shakira me cuentan que en abril pasado del 2022 terminaron su relación. Un mes más tarde, él se arrepintió y volvió a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. El resto de la historia ya lo sabemos. Tras el estreno de la canción TQG, Martin insistió que Piqué buscó regresar en 2022 con la colombiana. Habría estado en casa durante un mes, algo a lo que Clara no le vio rollo. Según dijo en una entrevista reciente para el programa Lo sé todo. Sin embargo, por esos días, la joven se habría sentido bastante y le hizo un fuerte reclamo. Ella al parecer quería que le dieran su lugar. Su relación parece que se ha afianzado, pues publicaron su primera fotografía en Instagram. Y además se les ha visto tomados de la mano recorriendo las calles de España como si nada. A través de redes sociales se difundió también una entrevista de Shakira con Enrique Acevedo para Televisa. De acuerdo con la información, la colombiana habló a algunos de los temas más importantes que ha logrado en los últimos días. Recientemente la famosa lanzó su canción junto a Karol G. Es del agrado de los fanáticos, ya que se habla de un empoderamiento femenino. Sin embargo, fue cuestionada por el tema musical que puso en tendencia por varias semanas, la cual realizó con Visa Rap y que además tuvo una dedicación bastante especial a Gerard Piqué. Según esto, fue su hijo quien la apoyó para que realizara dicho proyecto con el argentino, pero nunca imaginó que la infidelidad de su pareja la ayudaría a facturar. Asimismo, en dicho fragmento que salió a la luz, admitió que no le gusta que las mujeres no se apoyen entre sí. En la entrevista claramente dijo, hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Obviamente este comentario muchos lo tomaron como una enorme y gigantesca indirecta, muy directa para Clara Chía. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.